Las próximas noticias son una presentación de Gadea Confort. Un joven de 15 años fue encontrado sin vida ayer de mañana en las proximidades de la zona de Mevir en Santa Clara de Orimar, cercano a su domicilio. El cuerpo de Matías Aldivia, de apenas 15 años, fue encontrado en la víspera por niños que corrían a la escuela 19 en proximidades de Mevir. Este jovencito no había llegado en la noche del martes a su domicilio, lo que fue informado de la seccional policial por parte de su madre. Recién ayer, en las primeras horas de la mañana, varios niños que concurrían a la escuela encontraron sorpresivamente el cuerpo del pequeño sobre una zanja boca abajo, a unos 100 metros solamente de su domicilio. El comando de la jefatura de policía dispuso una investigación para conocer los motivos de su deceso y envió en la víspera, desde 33, una unidad de policía técnica y médico forense, los que, apostados en el lugar, procedieron sobre el mediodía de la víspera a levantar el cuerpo del menor, llevándolo a la capital orimareña. Las primeras informaciones conocidas establecían que el cuerpo de Matías Aldivia no mostraba indicios de violencia, aunque sí algunas señales de sangre en el rostro. Finalmente, tras efectuar la autopsia y de acuerdo a la información extraoficial que obra en poder de Noticiero 12, el médico forense dictaminó que su muerte fue por causas naturales, no existiendo indicios alguno de violencia. En la noche de la víspera y con la consternación del caso, sus restos volvieron a la localidad de Santa Clara para su pelatorio y sepultura en esta jornada. Las pasadas noticias fueron presentación de Gadea Confort.